Se volvió una cortina de humo, digo, caray, hombre, mi queridísimo Chapo, ¿hasta dónde has caído? Digo, a ver si no me llegan por acá otras situaciones, pero bueno, vamos a dejar un poquito a mi compadito el Chapo y nos vamos ya con los deportes, vamos, vamos a localizar a mi queridísimo Luciano González. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ese partido se va a jugar el día de mañana a las 2.45 para el sabadito tenemos el de Español Granada a las 7 de la mañana y también el del Real Madrid contra el Málaga a las 10.15 de la mañana a ver como le va al Real Madrid con el con el Málaga, no sé que no sé que vaya a perder también ¿verdad? Fíjate que me me causa, no digo, de veras la información que tienes, de verdad desde que tú la estás dando hoy a jueves y viernes cuando los demás comentarios ya llegan casi a las 10 de la noche y los he visto, no te comparo con nadie pero digo, la verdad, desde que sí, tienes mucha razón compadre Sí, sí para el dominguito seguimos en la Liga de Español para el dominguito tenemos el Atlético Club contra el Atlético de Madrid ese va a ser a las 10.15 de la mañana y también está el de la Real Sociedad de Carlos Vela contra el Celta de Vigo a las 12.30 y el Eibar contra el Barcelona a las 2.45 2.45 buen tiempo, ¿no? 2.45 Simón buen tiempo para que la banda se ponga a ver esos buenos partidos, ¿no? Sí, Simón tiene todita la razón a comprar con Doña Chucha con Doña Lola en la tienda de la esquinita y vámonos compadre a ver el fútbol Vámonos también ahora vamos a arrancar con la Liga de Inglaterra ministro vamos a dar los partidos que habrá para el sabadito ahí no tienen mañana ahí está el sábado el Liverpool contra Swansea City a las 7.30 después de ese está el Stone City contra el Manchester United a ver cómo le va al Manchester y a las 12.30 va a haber un buen partido Manchester City Tottenham a ver cómo todos los están peleando la punta este es uno de esos para el sábado el Minestor y para el dominguito tenemos el del Arsenal contra el Liverpool a las 9.15 y a las 11.30 el Chelsea el líder de la tabla ahorita en Inglaterra contra el Liverpool City contra el Liverpool City ese equipo ese equipo también viene de más a menos, ¿no? Sí sí, sí, sí ahorita viene de más a menos y el Chelsea anda jugando bien y apenas ha perdido un partido contra el Tottenham entonces ese ahorita es el líder de la tabla en Inglaterra y está regresando a pelear otra vez por el campeonato y esperemos a toda falta mucho partido mucho que recorrer entonces vamos a ver qué sucede Esperemos que les vaya muy bien ¿qué más tenemos en los deportes mi queridísimo Luciano González? Por fin regresa la liga alemana ahora sí vamos a ver al Chichadíos a ver cómo le va a ver si ya despertó a ver si después de esas vacaciones y de esos goles que se metió en los juegos amistosos a ver si los puede meter en la liga alemana para mañana para mañana tenemos el Sporting Club Freiburg contra el Bayern Múnich ya empieza la liga alemana mañana vamos a tener ese partido y también tenemos el del marquito Fabián el Frankfurt contra el Leipzig a las 12.30 pero ese será el sabadito para que la banda esté ahí al pendiente y para el dominguito yo creo para ver al Chichadíos va a jugar a las 9.30 de la mañana en su equipo el Bayern Leverkjose contra el Lertac B.S. entonces así que su debut del Chichadíos mi queridísimo Chichadíos ya tanto el amor ya me lo está atontando mucho pero bueno que le vaya bien a mi Chichadíos digo a mi Chichadíos porque es totalmente mexicano 100% comprobado ADN 100% azteca ahí también lo estoy inflando yo compadre bueno si verdad si 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 es que pues lo que pasa que de eso vive ¿no? de la inflación porque por eso no va a México si por eso no va a México ya no le hace falta inflación ya tenemos mucha inflación en México síguele compadrito síguele compadrito ahora vamos con la liga de Portugal ministro vamos a dejar la liga de Portugal para el sábado juega el Porto contra el río Ave ese Porto que no no despierta da unas buenas da unas malas tiene sus altibajas y este a ver cómo le van cómo le va el sábado y este para el dominguito tenemos el partido del del Benfica contra Tondela a ver a ver si es también titular el el Raúl Jiménez el que rechazó la oferta de China por 50 millones de euros a ver cómo le a ver cómo cómo le va al Benfica fíjate que de veras bueno está bien mi queridísimo Raúl Jiménez una chilena yo me acuerdo de ese jugador por eso chilena las un bueno está bien tipo la 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 la